Ya falta poco para que Max se vaya al paraíso. Sé que yo soy la culpable de este dolor que me está partiendo el alma al saber que Max se irá con Constanza lejos de mi lado. ¿Por qué te dijo César que aunque te casaste con él, me sigues amando a mí? Porque, porque es la verdad, Max. Yo te sigo amando. Sí, te sigo amando. No, no he podido sacarte de mi corazón. A ver, no entiendo. Si me amas, ¿por qué te casaste con César? Para alejarme de ti, para que pudieras olvidarme. Pero yo no quería olvidarte. Era lo mejor para los dos, Max. ¿Lo mejor? ¿Lo mejor de quién me estás hablando? Tú, tú, tú tenías que rehacer tu vida con Constanza. Ella es la mamá de tu hijo y, y yo, pues, tenía que, que tomar un camino diferente. Yo te dije que me haría cargo de mi hijo, pero que con quien quería pasar el resto de mi vida era contigo. Y, 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 y no tenías por qué tomar otro camino. Lo que hiciste me lastimó muchísimo. Haberte casado con César es el dolor más grande que he sentido en mi vida. Créeme, créeme, créeme que lo sé. Y nunca quise lastimarte. Pero tenía, tenía que casarme con César. ¿Por qué tenías? ¿Por qué? Por favor, ya, no me hagas más preguntas, por favor. Pero, ¿cómo no te voy a hacer preguntas? ¿Qué ocultas? Quiero, quiero saber a qué juegas. ¿Por qué no eres clara? Dime, dime, ¿qué pasó? No, 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 es algo mucho más delicado. Fíjate que necesitamos saber si una persona voló a Chiapas en un día específico. ¿Tú crees que tu hermano nos puede ayudar checando en la lista de pasajeros si esa persona aparece ahí? Sí, yo le pregunto a Jesús y te aviso. No sabes lo importante que sería para May y para mí que nos consigas esa información. Te juro que no es para nada malo, al contrario. De ti nunca podré esperar nada malo, Caro. Pero yo le pregunto a mi hermano y te aviso enseguida. Ay, mil gracias. Max, mira, ¿qué importa ya lo que haya pasado en Chiapas o por qué nos separamos? Lo que cuenta es lo que estamos viviendo ahora. Tú estás haciendo tu vida con Constanza y yo con César. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué tiene que ser así. Y no entiendo por qué destruiste lo que había entre nosotros. ¿Qué? ¿O quién te obligó a hacer lo que hiciste? Por favor, olvídalo. No puedo. Yo no te puedo. ¿Por qué? No puedo porque hay demasiada incongruencia. Yo no puedo creer que incluso César se haya casado... Incluso César se haya casado contigo sabiendo que es a mí a quien amas. Los motivos por los que César y yo nos casamos solo nos incumben a él y a mí. Y ya, ya, ya no hay vuelta atrás, Max. ¿Aún? ¿Cuando dices que me amas? Sí, sí. Algún día vas a entender por qué elegí a César y no a ti. Y ya, ya, ya no tengo nada, nada más que decir. Adiós. Estos cafetales tienen plaga. No, no, no. Esa planta debe estar enferma. Eso es todo. No trates de verme la cara. Jamás haría eso. Mira, yo sé muy bien. Cuando un cafetal tiene plaga. Lo que pasa es que tal vez estas plantas están enfermas, pero eso es todo. Bueno, entonces, ¿cómo te explicas todo esto, eh? ¿Qué? ¿No te habías dado cuenta? No, no me había dado cuenta, pero no es plaga, se lo aseguro. ¡Que sí la tiene! Bien me lo decían que no debía de haber confiado en ti, muchacho. Y ahora me doy cuenta por qué tienes tan mala fama. Le robaste a los montesinos y ahora pretendes robarme a mí también. Pero yo no me voy a dejar. ¡Mira! ¡Mira! Ya no hay trato. Y ahora mismo voy a correr la voz de que todas tus tierras están infectadas de plaga. ¡Mira! Ahora ese imbécil le va a ir a decir a todo el mundo que mi finca está plagada. ¡Nadie me va a querer comprar, obvio! Pues sí va a estar difícil, patrón. Algo se tiene que poder hacer. ¡Ay, gracias, Dios mío! No sé qué pase después, pero con esto al menos voy a ganar tiempo. Trae un poco de agua. Ah, está bien. Vamos a su recámara. Pasa. Gracias. ¡Qué bueno que pudimos hablar a solas! Ya intentaste de nuevo hablar con mi hermana. Es urgente que lo hagas, por favor. Discúlpeme, pero ya no la puedo ayudar. ¿Por qué no? Tú eres la única persona en la que puedo confiar. Pero ya le conté a mi hermana y me dijo que no me metiera en problemas. No me puedo arriesgar. Y menos con el genio que se trae el patrón. Por favor, Carmela, te lo suplico. Lo intenté, pero no salió. Discúlpeme. Con permiso. Dile a tu mamá que me mande toda la información del campamento por mail para inscribir a Alan lo antes posible, ¿sí? Sí, Juliana. Gracias. Adiós. 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 ¡Mamá, no! ¡Cris! ¡Guácala! ¿Cómo que guácala? No. A ver, a ver, mira. Yo mejor me los voy a llevar a comer y vamos a tener una conversación seria. ¿Cómo le parece? ¡Vamos! Lo de la escuela nueva y la noticia de su divorcio serían muchísimos cambios para él. Eso podría afectar lo que hemos logrado las últimas semanas. Hijo, pues, la verdad, no sabe cómo me afecta esto porque mi mujer quiere aprovecharse de la situación de Lucio para manipular la situación y perdón que se lo diga así. Mi consejo es que mientras usted y su esposa no se pongan de acuerdo y no tengan las cosas claras, no hablen con Lucio de su divorcio. Yo, mientras tanto, veré si puedo ir preparando el terreno con su hijo. Gracias. ¿Por qué dejaste ir a Alan al campamento? Mira, si no supiera que Alan también estuvo expuesto a lo que César le puso a mi coche, probablemente no lo hubiera dejado ir. No le importó que mi hijo también se sube a ese coche. Entonces, yo creo que él va a estar mucho más seguro en el campamento en lo que aclaramos toda esta situación. Tienes toda la razón. La ironía de la vida, ¿no? Estoy haciendo justo lo que critiqué en Amaya. No, no te puedes comparar. Sus razones son diferentes. Tú lo haces porque él quiere ir. No lo estás obligando. Y es para protegerlo, no porque te estorbe. Lo que está rarísimo es que Amaya haya traído a Alan a visitarte. No me esperé eso de ella, ¿eh? No. Ya no sé ni qué pensar. Mira, esa mujer es tan cambiante que yo creo que nunca vamos a acabar de conocerla. Sí. No me puedes dejar así. Está bien. Es sobre mi relación con Genoveva. Ahorita ve. La verdad es que quiero ponerle fecha a mi matrimonio con ella. Hazlo, papá. Por mí no te detengas. Es que quiero que ella y José se vayan a vivir a la casa. ¿Cómo? Te vas a llevar a Genoveva y a José a vivir a la misma casa en la que viviste conmigo y con mi mamá. Sí. Sí, esa es mi idea. Bueno, ¿estás de acuerdo o no? Mira, papá, me parece muy bien que te quieras volver a casar, que esté cerca de tu hijo, pero no me gusta nada la idea de que metas a la que fue tu amante por tantos años a la casa en donde viviste con mi mamá. Constanza, ¿por qué? Tu madre ya no está y tú ya no vives conmigo. Yo necesito la casa en estos momentos. Bueno, pues entonces no me consultes, papá. Haz lo que quieras. Yo solamente te estoy dando mi opinión, pero finalmente es tu vida. No tienes por qué darme ninguna explicación. Adiós, papá. Bueno, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Viene, pero como mi esposa. Ella es ahora Amaya Serrano de Montesinos. Ya falta poco para que Max se vaya al paraíso. Sé que yo soy la culpable de este dolor que me está partiendo el alma al saber que Max irá con Constanza lejos de mi lado. Sigo sin entender por qué se encargó de enterrar nuestro amor y sin embargo le sigo importando. Estoy seguro que la mejor decisión para Constanza y para mí es irnos lejos de aquí, lejos de Amaya. Yo he hecho todo por alejarte, pero cada día te necesito más sin importar que estemos lejos y el amor que sentías por mí se convierta en odio. Mi amor por ti nunca morirá, Max. Mi amor. yo quiero curarte y buscarte como nunca lo había hecho yo quiero amarte todo el tiempo había encontrado el momento para hacerlo pero ya ya no me puedo esperar más. Por favor, hazlo porque no entiendo nada y estás así de distante. Explícame. Mi operación tuvo consecuencias. ¿Qué? ¿Detectaron algo? ¿Algún problema? ¿Algo malo? No, estoy bien de salud. Ok, Jorge, me quitaron la matriz. No puedo volver a tener hijos. Así es que lo mejor es que tú y yo nos separemos. Bien, bien. Digamos que bien, pero poco a poco iré recuperando una memoria. Pues, qué gusto. Gracias, Tadeo. Con permiso. Ceci, Ceci, estoy un poco cansado. ¿Me dejas descansar? Al rato nos vemos. Mi amor, vamos a comer algo. Gracias, pero prefiero descansar por ahora. En la frente el deseo lo que sea de cada quien la tienen muy bien cuidada. Así que ¿quién sabe cómo brotarías a Tlala? Bueno, cuando estábamos buscando piedritas me encontré a mi abuelo. ¿Viste a tu abuelo, Cipriano? Sí. ¿Y qué estaría haciendo ahí tu abuelo? No sé. Traía como un costal con unas plantas muy feas. Oye, ¿y no tendrá que ver Cipriano en todo esto? Me acabo de acordar que los niños un día vieron a Cipriano y le llamó la atención que llevaba plantas feas en un costal. ¿no serían plantas que él llevó al deseo para propagar la plaga? Pues después de todo lo que nos hemos enterrado de él no me extrañaría. Cipriano debe tenerle mucho coraje a Ulises por todo lo que pasó con él y con Mariana. Sí, pues sí suena como una venganza y eso le pasa a Ulises por tener a tantos enemigos. Así es. Pero bueno, ya le dije a los muchachos que estuvieran bien pendientes para que no vaya a haber un brote aquí. Sí, gracias, Heriberto. Qué bueno tenerte aquí. Yo no quiero quitarte el privilegio de ser padre. ¿Pero cuál privilegio? Esa es una decisión que tengo que tomar yo. Es a mí que le corresponde decidir si quieres ser padre o no. Tal vez, pero yo no voy a vivir con la culpa de pensar que no fuiste papá. Tenemos que terminar esto de una vez. No, 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 no lo acepto, no lo acepto porque tú la estás tomando sin considerar lo que yo siento ni lo que yo pienso y no estoy dispuesto a perderte ni por eso ni por nada. No hagas las cosas más difíciles, Pero yo no lo estoy haciendo difícil, mi amor, lo estás haciendo difícil tú, tú estás complicando las cosas con esa bendita decisión. Es una decisión tomada, Jorge. no, no lo es para mí, no lo es para mí porque yo te quiero tal y como eres, con lo que eres. Para mí no vales ni más ni menos por el hecho de que puedas tener más hijos o no. Yo te quiero a mi lado, no por los hijos que me puedas dar, entiéndelo, te quiero a mi lado porque te amo y te amo profundamente. Perdón, sé que es difícil asimilar toda la noticia de la operación y créeme, si necesitas unos días, tómalos, pero mi decisión es una y es que quiero hacer mi vida contigo. Te amo, entiéndelo, te amo. Yo quiero amanecer sentir tu desnudas. Don César, para avisarle que su esposa acaba de dejar a su hija y Alan en el aeropuerto. Perfecto. Una carga menos. Sigue vigilando, Maya. Tadeo, ¿tú conoces a todos de por aquí? Sí, a casi todos, ¿por? Porque soñé con una chava que no me he podido sacar de la cabeza. A lo mejor es alguien que no recuerdo y quizás tú la conoces. ¿Y cómo es esa muchacha? Es bien guapa, tiene los ojos verdes y el pelo largo y el rizado. Ojos verdes, pelo largo, rizado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es súper importante para mí averiguar cómo se llama esa muchacha con la que sueño. ¿Tú sabrás de quién te hablo? ¿De quién hablas, Iván? Nunca me había retrasado tanto. ¿Será posible? Con permiso, le traje su cena. Carmela, tengo algo que pedirte. Ya le dije que no puedo llamarle a su hermana. No insista, por favor. No se trata de eso, sino de averiguar una cosita. Voy a conseguir dinero, pero te quiero pedir que en cuanto vayas al pueblo pases a la farmacia. Necesito que me compres una prueba de embarazo. ¿Embarazo? ¡Más! ¡Más, Jorge! Tienen que venir rápido. Ha sucedido una tragedia en la zona estrella. ¿Qué pasó? ¡Se está incendiando! ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? ¡Más! 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 Ay, gracias. Salud, mamá. Porque en este momento se están llevando a cabo nuestros planes. Salud, hijo. Salud. Esto es un infierno. Salud, mamá. Gracias. Salud, ¿qué pasa? Salud, mamá. Salud, mamá. CC por Antarctica Films Argentina